Con expectativas y preocupación, se hace seguimiento en Israel a los contactos avanzados entre Irán y las grandes potencias, así como la respuesta que podría dar Teherán a la propuesta final presentada por los europeos en relación al retorno al acuerdo nuclear original. Las evaluaciones israelíes que indican que Irán ha adoptado un método de negociación basado siempre en no responder ni negativa ni positivamente, como una manera para mejorar las condiciones, incrementaron el temor israelí de que Estados Unidos ofrezca concesiones de último minuto que le permita a Irán volver al acuerdo nuclear. Son temores que llevaron al jefe del Consejo Nacional de Seguridad israelí, Eyal Holata, a mantener conversaciones al respecto con su homólogo estadounidense, Jake Sullivan, y el tema principal de las conversaciones ha sido expresar la preocupación de Israel sobre la posibilidad de que Estados Unidos haga concesiones en relación a los expedientes abiertos con Irán y que estas concesiones abarquen las investigaciones realizadas por la Agencia Internacional de Energía Atómica en un momento en el que Irán exige el cierre de dichos expedientes. Si bien los funcionarios israelíes se esmeran por enviar mensajes que señalan que si Irán vuelve al acuerdo, Israel no estaría obligada con él mismo y más bien se esforzará por sabotearlo, según comentaristas israelíes, los analistas señalaron que en cuartos cerrados en Israel se escuchan expresiones de decepción por el desempeño estadounidense y existe la sensación en Tel Aviv de que los estadounidenses anestesiaron a Israel y le engañaron haciéndole creer que no habría retorno al acuerdo nuclear.